Si eres médico, enfermera o perteneces al personal de salud de Coahuila, pon atención. Ponemos a tu disposición un programa de apoyo psicosocial dirigido a quienes se encuentran expuestos al contagio del COVID-19. Atención psicológica o psiquiátrica, intervención oportuna, servicio gratuito. Escríbenos vía WhatsApp. Un profesional de la salud mental te atenderá en línea. Trabajando juntos, fuerte, Coahuila es. ¡Gracias!